Música Hola gigatitas corredoras yo soy Makuri y el día de hoy les voy a explicar los tesoros En el video anterior les expliqué las mascotas y las galletas así que hoy me voy a enfocar en los tesoros Bueno la tercera pestaña que tenemos es tesoros, treasure, estos son muy importantes en el juego ya que es con lo que puedes hacer todavía más puntuación Los tesoros tienen el nivel máximo de 12, todos, porque hay dos rarezas, épicos y raros Así que pueden ver hay 84 treasures hasta el momento y como les dije son bastante útiles dependiendo de la galleta y del mapa en el que vayas a correr Y bueno también los puedes clasificar como las galletas y las mascotas por nivel, por como las van mejorando o saliendo También por rareza como les dije nada más hay dos, los épicos que son la mayoría y los raros Así que pues ahí están nada más También los puedes por los que has ocupado recientemente para correr Tus favoritos y los que ya puedes subir de nivel Les voy a explicar En la parte de arriba les dice que tipo de rareza es, en este caso es épico Ahí pueden ver que tiene el nivel máximo, puedes también ponerlo como favorito o no, eso ya depende de ti Si le picas ahí puedes leer un poquito de la historia que tiene el treasure Es interesante leer luego las historias que tienen Si le picas de ese lado puedes leer qué es lo que hace el treasure Qué es lo que da, o sea, cómo funciona Y bueno, como pueden ver este tesoro tiene un marco dorado con seis piquitos alrededor Eso quiere decir que está al máximo total Y bueno, qué quiere decir eso Que lo encantamos Las piedritas que están al lado sirven para encantarlo Que se llaman enhancement stones Estas piedritas las ganas una vez que en el gacha te salen repetidos Pero también están los tickets Para un tesoro raro nada más necesitas las 1 Para el épico 2 Para que tengan este marco completo de seis piquitos Y eso es que tenga su nivel máximo O sea, ya no lo puedes subir más Ese es su nivel más alto Y bueno, así como los candies Con los candies es como su bendición, su blessing Y aquí es encantarlos Hasta que tengan ese marquito dorado con seis piquitos Es muy importante subir los treasures de nivel Y como pueden ver yo tengo muchos que no Porque al principio yo no entendía muy bien cómo funcionaban Y no más se ponía cualquier cosa Así que espero que esto no les pase a ustedes Y les recomiendo subirlos de nivel En la parte de abajo van a aparecer los treasures Que ustedes utilicen cuando estén en una partida También pueden ir viendo cómo se recargan algunos Y cómo van funcionando Por ejemplo, ese pueden ver que está ahí como Pues Como cargando Y eso quiere decir que se va a activar Algunos se activan todo el tiempo Otros no Y eso es lo importante que tienen que leer Porque como son tantos Son muy diferentes el uno del otro Así que Pues sí También cuando ocupen las piedritas Para encantar los tesoros Van a gastar monedas 50 mil Por los raros Y 100 mil Y dos piedritas Por los épicos Así que Pues eso les recomiendo Tener un ahorrado Por si Pues ya no pueden Si no tienen más tickets Y tienen de esas piedritas Así que bueno Esta fue una guía bastante rápida Para los tesoros Si tienen alguna duda De alguno Me pueden decir en los comentarios Y yo les puedo explicar Pero básicamente es eso Cada tesoro es diferente Y nos da más puntos En el juego Así que Eso es todo por el video de hoy Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!